Hace tiempo atrás Identity 5 sacó un video donde se mostraba la historia de Orfeus el detective pero en este video se mostraba un personaje bastante peculiar y mucha gente empezó a sacar sus teorías, sus conclusiones sobre quién es este personaje porque en el video vemos que Orfeus está escapando de este monstruo para que no lo pueda atrapar pero bueno el día de hoy nos vamos a centrar en quién es este personaje tan extraño que parece un monstruo este personaje vendría siendo el que nos está vigilando a la hora de entrar a la mansión como saben cuando Orfeus entra a la mansión él dice que alguien lo está vigilando o bueno que siente que alguien lo está vigilando de hecho antes se podía ver donde si tú te quedabas mirando a una puerta esa puerta se abría y solamente se veía un ojo y se cerraba otra vez era algo bastante peculiar de ver de hecho en este video sale esa parte cuando alguien se está asomando por una puerta y solamente se le ve el ojo esto quiere decir que este personaje básicamente vendría siendo la persona que está persiguiendo a Orfeus la verdad que es algo bastante inquietante de ver mucha gente cuando salió este monstruo empezaron a decir que era un cazador la verdad que sí tiene pinta de cazador pero hace mucho tiempo que salió este video y no hay nada sobre él solamente salió para ese video y ya tal vez Identity ponga a este cazador después cuando ya saque un poco más de la historia de Identity puede que metan a este cazador en el juego en el aspecto podemos ver de que este personaje es bastante alto y parece que corre muchísimo además de que tiene un tipo aspecto para hombre lobo bueno yo lo veo así que parece un hombre lobo la verdad pero bueno actualmente lo que podemos ver sobre este cazador entre comillas es que este personaje es el que está en la mansión y es el que está espiando a Orfeus así que bueno si quieren que hable sobre este video un poco más extenso para poder ver todas las curiosidades y misterios que tiene este video puedes dejar tu like para que pueda ver que quieren otra parte de este video este video solamente fue para hablar sobre este monstruo que la verdad está bastante curioso de ver así que bueno amigos espero que les haya gustado este video si te gustan los misterios y curiosidades de Identity 5 puedes dejar tu like y suscribirte para más contenido nos vemos hasta la otra soy Mantequilla y como saben adiós 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 y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina